Muy buenas tardes, yo quisiera hablarles muy francamente sobre lo que fue este proceso último de huelga en la caja y lo que fue el acuerdo y cierre del mismo, hablarles muy francamente sobre ese tema. Mi trabajo como Presidente de la República es gobernar para la mayoría de los costarricenses y su bienestar. Y creo que todos conocemos la extensión de la afectación que se sufrió durante esta semana en los servicios de la caja, servicios de salud que protegen la salud y las vidas de las personas. Estamos hablando de más de 120 mil distintos servicios, citas, cirugías y otros que no se le dio a la población en una semana. Aquí estamos hablando de la salud y las vidas de las y los costarricenses. Y eso es lo que yo como Presidente de la República tengo que sopesar a la hora de tomar decisiones. Las vidas de las y los costarricenses. Yo gobierno para mayorías y no para minorías. Y es pensando en esas personas que adoptamos decisiones. Y lo hicimos en el contexto que tenemos y con las herramientas que tenemos a disposición. En la huelga pasada, el año pasado, una declaratoria de huelga, en el caso de la caja, llegó hasta diciembre, meses después de que el conflicto había iniciado. ¿Qué le decimos nosotros a los costarricenses que están esperando un tratamiento, por ejemplo, de cáncer? O que tienen un adulto mayor en espera. Ese es el derecho principal que yo como Presidente estoy en responsabilidad de tutelar. Con las herramientas que tengo. En el pasado, como se sabe, en casos de huelga, ha habido… La policía ha tenido que tomar las lavanderías y hacer el trabajo de lavandería. Pero ¿cómo se sustituye el trabajo de los especialistas en huelga? ¿Cómo se hace? Ese es el contexto donde se toma una decisión. 122 mil afectaciones costarricenses. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no actúa? ¿Y si eso se prolonga? Sí, probablemente frente a la ciudadanía la gente dirá, ah, se sostuvo, se sostuvo y ahí los tienen. ¿Y la gente? ¿Y las vidas de las personas? ¿Y las familias? Y aquí no estamos hablando de aquellas personas que pueden ir a pagar medicina privada. Estamos hablando de las personas que no tienen otra opción y la tienen en la caja, costarricense del Seguro Social. Es a ellas a las que tenemos que defender en primera instancia. Y no es de recibo, porque no es de recibo, que digan que este gobierno ha sido débil o blando. Porque díganme a mí, ¿quién ha adoptado las medidas que ha adoptado este gobierno? ¿Quién lo ha hecho? ¿Para las finanzas públicas o para poner la casa en orden? No es de recibo que me digan eso ahora. Yo primero tutelo el bienestar, la salud y las vidas de las personas. Ahora, ¿eso significa que en el acuerdo el gobierno lo cedió todo? Categóricamente digo no. No. ¿Cedió el gobierno la regla fiscal en la caja? No. Categóricamente lo digo. Es un fallo constitucional lo que tutela eso. Y eso se respetará porque somos un país de derecho. El gobierno aprobó nuevos pluses, nuevos beneficios. Categóricamente digo no. No lo hizo. Como si se hizo en el pasado y llegamos a este problema. Se hizo en la huelga del 82, se hizo en la huelga del 85, se hizo en la huelga del 90, se hizo en la huelga del 99, se hizo en la huelga del 2004, se hizo en la huelga del 2007. Y este gobierno no lo hizo. Y casualmente, porque antes se hizo, es que llegamos aquí y nosotros no aprobamos ningún nuevo plus, beneficio o aumento. Se deja de aplicar la ley fiscal para la caja. Categóricamente digo no. Sí se aplica. Y a partir del 1 de septiembre, se empezará a utilizar las nuevas anualidades y empezará a correr lo que rige en materia de la ley fiscal para la caja como para todo el sector público, dándole sostenibilidad. ¿Para quién? Para y por esa mayoría de los costarricenses. Eso es lo que ocurrirá. ¿Qué se dio entonces el gobierno? Que tal vez está de preocupación. ¿Qué se dio? Se acordó que un punto, temas de anualidades o beneficios, de diciembre del 18, para atrás, vayan a un tribunal. Es la primera vez que se acepta desde la parte sindical que se vaya a un tribunal de la República, en democracia, a derimir esto. Y una pregunta. ¿Eso lo se dio el gobierno? Los sindicatos siempre tienen ese derecho. El gobierno no tiene que darles ese derecho. Siempre estuvo ahí ese derecho. Lo que se acordó es que eso se iba a dirimir ahí. Y ese porcentaje o esas sumas que están en disputa en ese tiempo se pasarían pagando hasta que se dirima. Pero eso siempre estuvo ahí. Y entonces hay dos opciones. Que el tribunal le dé la razón al gobierno, como sabemos que tenemos la razón. Y entonces, no sólo se arreglará la interpretación, sino que el gobierno podrá optar por las sumas. Ahí serían sumas de más. Pero digamos el caso hipotético, y Dios quiera que eso no pase, que no se le dé la razón al gobierno. ¿Qué pasará? Ahí ya el problema no serían sumas giradas de más. Porque habrían sido giradas, en teoría, correctamente. El problema sería futuro la sostenibilidad de la caja. Y ahí sí habría un problema, de otra índole. Pero la ruta legal siempre ha estado ahí. Y ese es el fondo de este acuerdo. Donde ya hoy, dichosamente, no tenemos huelga y la gente está siendo atendida. Pero les pregunto otra cosa también. ¿Qué hubiera pasado si no se llega al acuerdo? En una semana, 122 mil personas. En dos, casi 300 mil. En tres, en un mes. La ciudadanía conoce que hay dos denuncias, incluso que se investigan por presuntas muertes asociadas a esto. ¿Ay, cuál sería la petitoria? Que actúe el gobierno. El gobierno actuó prontamente y con las herramientas a su disposición. Y así fue como actuó. Y que me comenten, si alguien puede, y que me rebatan, quién ha abordado esa situación. Sea en la caja, sea en las finanzas públicas, sea para aprobar educación dual, sea para impulsar el teletrabajo, sea para reformar Habdeba, sea para tener un reglamento legislativo más ágil, sea para cambiar el bachillerato para que no sea un cuello botella. ¿Quién ha asumido esas tareas? No es de recibo que digan que este gobierno es débil o blando. Al contrario, este gobierno asume su compromiso. Porque tal vez eso es lo importante. Dos cosas más. ¿Hoy qué toca hacer? Hoy toca, como lo hemos apoyado e impulsado, con también muchos diputados y diputadas valientes, aprobar el proyecto de ley sobre huelgas. Y eso lo necesita el país hoy. Pero también, y la pregunta es válida, entonces, ¿cuál es el rumbo del gobierno? Se preguntan algunas personas. ¿Cuál es? Bueno, ese, casualmente resolver los problemas, que por décadas no se tuvo el valor para resolver y hacerlo por el bien de las mayorías de este país y para que progresemos. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Yo entiendo la indignación, la entiendo, que es la mía también. Ver personas que necesitan servicios de salud, que tiene que ver con su vida y no ser atendidas. Pero, ¿cuáles son las herramientas reales para combatir eso? Bueno, están en la Asamblea Legislativa en este momento. También decir a muchos sectores que ahora levantan la voz, que hagan un acto de reflexión, de por qué llegamos aquí. Muchos partidos políticos que hoy levantan la voz calificando al gobierno, que gobernaron antes. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Y por qué nosotros lo estamos cambiando? A muchos sectores que hoy dicen que el gobierno en esto flaqueó. Muchos de esos sectores no utilizan la caja del Seguro Social, no lo usan. Pero esa es la minoría. La mayoría depende de ese servicio y por eso es tan importante para que nosotros subcontinuidad en servicios. Pero la solución está allí. Sobre la gobernanza de la caja. La caja es un órgano tripartito. Ahí en la caja están representados sindicatos, cooperativas, solidarismo y empresarios. y así ha sido durante 70 años. Es una corresponsabilidad esto. Hoy tenemos un tigre suelto y en esas condiciones es que tomemos que tomar decisiones. Bueno, ahí hay un proyecto para amarrarlo. Y eso es lo que yo pido del apoyo y que lo hagamos prontamente. Pero eso seguirá siendo nuestro rumbo como gobierno. Por más difícil que parezca y sea. Tiene que ser el valor lo que nos dirija. Porque ha sido la falta de valor en el pasado lo que nos ha traído aquí. Y mi trabajo es que eso no se repita. Y mi trabajo es gobernar por las mayorías. Y esa mayoría se vio afectada por esta huelga. Se dijo que queríamos privatizar la caja. Hoy casualmente se refrenda el contrato del hospital de Turrialba. Uno de los más importantes. ¿Cómo una cosa se concatena con otra? Creo que eso también debe ser sujeto de nuestra reflexión. Yo creo profundamente en este país y que puede progresar. Pero por ello requiere de desatar los nudos que lo detienen para desarrollarse. Y estos son esos nudos y ahí están puestos los principales y no estamos prorrogando esas decisiones. No las estamos prorrogando. Muchas personas puede que como dicen popularmente se apantallan porque alguien cante victoria blandiendo un papel. cuál es el verdadero alcance esa victoria. Creo yo que lo que ha habido ahí es una gran derrota moral. Económica también porque como he dicho no se ha cedido en lo fundamental pero una gran derrota moral porque eso no lo quiere la gran mayoría de Costa Rica. Sé que es un momento difícil y que Costa Rica sobre este tema está molesta pero mi trabajo es sacarla adelante pensar en las mayorías en sus vidas y en su salud y mi trabajo es seguir adelante y pedir las herramientas para poder hacer mejor mi trabajo. Y sé que muchas y muchos diputados piensan esto y quieren y van a hacer prontamente lo correcto. De mi parte pues me pongo a sus órdenes para responder las preguntas que tengan a bien formular. Gracias señor